¡Aplausos! ¡Aplausos! ¿Hola? ¿Hay alguien? ¡Sí! Por favor, ¿puede salir a atenderme? ¡Sí! Pues salga. Ya va, ya va, ya va. Hola, buenas noches. Soy Mónica, la camarera. ¿En qué puedo ayudarla? Hola, buenas noches. Mire, yo quería... No me lo diga, no me lo diga. Bueno, sí, dígamelo. Bueno, yo quería una mesa. Uy, pues la tienda de muebles está en la acera de enfrente. No, no me ha atendido bien. Yo quiero una mesa para sentarme. ¿Y para sentarse no prefiere una silla? Quiero una mesa para cenar. Ah, ¿tiene usted reserva? Pues no, hacía falta reserva. No. Bueno, pues entonces me sentaré ahí. Uy, lo siento, esa mesa está reservada. Pero no dice que no está reservada, que lo hacía reserva. No hace falta, pero el que quiere reserva. Bueno, pues entonces me sentaré aquí. No, también está reservada, lo siento. Entonces, ¿cuál es la que no está reservada? Esa. Bueno, pues me siento ahí. Allá usted, esa mesa está coja. Entonces, ¿dónde coño me siento? Ahí. Bueno, pero no decía que estaba reservada. Sí, pero ya no creo que vengan. La reservaron en agosto. ¿Es usted imbécil? No, soy Mónica, la camarera. Oiga, señora, ¿usted habla así o es que le da el chinchón? Descarada. ¿Se va a sentar? Pues sí, me voy a sentar. ¿Qué va a comer la señora? Pues no sé. Pues como no lo sepa usted... ¿Qué tiene? Yo, un sueño que me caigo. ¿Que qué me recomienda a cenar? Ah, para cenar le recomiendo que pida la carta, ahí viene todo, todo. Ya, ya me lo imagino, pero ¿no me pudiste aconsejar algo? Pues no sé. ¿A usted qué le gusta? Bueno, a mí me gusta todo. Se le nota, se le nota. ¿Cuál es la especialidad de la casa? Intoxicar clientes. ¿Me está usted vacilando? No, le estoy tomando nota, pero la veo indecisa. ¿Quiere la carta? Sí, tráigame la puñetera carta. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastros de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Eh, eh, eh. Yo le recomiendo el filete. Buenas horas, pero no, no quiero filete. ¿Entonces qué quiere? Pues no sé. ¿Qué tal los riñones? Los míos regular y los suyos. Digo los riñones al Jerez. Ah, muy buenos, pero no tenemos. ¿El filete cómo lo quiere? ¿Muy hecho, poco hecho, al punto? Señorita, le he dicho que no quiero filete. ¿Entonces lo anulo? Sí, por favor. ¿Cómo viene el pollo? Con un plato de bajo para que no se caiga. No me diga. Pero no tenemos pollo. ¿Cómo está el besugo? El besugo muerto. Es que la gente vivo no se lo quiere comer. Pues tráigame besugo. Es que besugo no tenemos. ¿Le gusta el pulpo? Ay, me encanta el pulpo. ¿Y a mí? ¿Y los chupirones? Tampoco tenemos. Bueno, pues entonces, vamos a ver. Entonces, ¿por qué me dice? Si en la carta pone que tiene de todo. Sí, que viene de todo lo que no tenemos. Es que esta carta es del restaurante de al lado. ¿Y entonces por qué me la da? ¿Por qué me la da? Porque me la ha pedido. Yo le he pedido la carta. Pues ahí la tiene. ¿La carta de aquí? Aquí no tenemos. ¿Quiere que le diga lo que hay? Sí. Filete. Señorita, le he dicho que no quiere filete. Que no quiero filetes. Pero vamos a ver, vamos a ver. No tiene otra cosa para comer. Que no sea filete. Ah, sí, señora. Tenemos una merluza que está buenísima. ¿Cuánto cuesta? 40 euros con 84. Joder, qué cara. ¿Viene con IVA? No, viene con guisantes. El precio. Ah, el precio no. El precio viene sin guisantes. Es usted imbécil, ¿verdad? No, soy Mónica, la camarera. Oiga, señora, ¿usted fuma? No, no fuma. Pues tiene que fumar porque está en zona de fumadores. Señorita, yo fumaré cuando me dé la gana. Uy, pues la voy a tener que cambiar de mesa. Yo de aquí no me muevo hasta que me dé de cenar. Bueno, no se preocupe, que el filete sale enseguida. Que no quiero filete, que no quiero filete. Basta, ¿tiene pasta? Yo qué, va, estoy sin un duro. Aquí va a estar yo si tuviera pasta. Basta de comer. Macarrones, espaguetis, tontonelis. ¿Tontonelis? Tontonelis, sí. Tontonelis no, señora. Pero tenemos unos macarrones con tomate que están buenísimos. Bueno, pues tráigamelos. ¿El qué? Los macarrones. ¿Con qué los quiere? Con tomate. Muy bien, ¿y de segundo? De segundo nada. Es plato único. Es que los macarrones se toman de primero. Pues tráigamelo de primero. Muy bien, ¿y de segundo? Le he dicho que no quiero nada de segundo. Ah, ¿no? ¿Y entonces qué hago con el filete? Metérselos en... Metérselo donde le quepa. Es que no me cabe por ningún lado. De beber, ¿qué quiere? Vino de la casa. ¿De la casa de quién? De la casa de la pradera. Señora. Esos criaban vacas. Los del vino son los del Falcon Crest. ¿De qué casa va a ser el vino? De esta. Señora, es que esto no es una casa. Esto es un restaurante. Ya lo sé, que es un restaurante. Y quiero cenar. Muy bien. Bien, ¿le tomo nota ya o esperamos un poquito? Pero qué hija de mala madre eres. Ya estoy aquí. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Soy Mónica la camarera. Sí, es Mónica la pesadilla. ¿Qué cariño has pedido ya? No, no he pedido. ¿Por qué? Porque no me deja. La señora, que no se decide. ¿Usted qué quiere? Bueno, a mí tráigame un filete. Muy bien, entonces van a ser dos filetes. ¡Viva! ¡Qué bien, Churri! Hemos pedido lo mismo, ¿eh? ¿Quieres una ensaladita para acompañar? No, no quiero. Lo que quiero es partirte esa boca de gilipollas que tienes. Que cada vez que la abres, la cagas. ¿Pero qué te pasa? ¿Que qué me pasa? ¿Que qué me pasa? Que voy a hacer filetes contigo. Ven aquí, desgraciado de mierda. ¿Qué pasa? ¿Qué te ha dado? Ven aquí. Cada día te pareces más a mi madre. ¿Pero qué le pasa, señora? Por Dios. ¿Pero ya se van? Sí, ya me marcho. ¿Y no quieren un poco de licor de hierbas para bajar? Señora, por Dios. Me va a destrozar el restaurante. ¿Quieren algo de licor de hierbas para bajar la cena? ¿Pero qué cena? ¿Pero qué cena? ¿Pero qué cena, tarada? Bueno, señora, vuelva cuando quiera, ¿eh? Va a usar la mierda. Y encima no me deja propina. Pues yo me he quedado con su cara y la próxima vez la voy a atender mal, pero mal. Pero mal. Pero que se va a enterar, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!